Secretario de Salud, para que de manera inmediata organice en los principales hospitales como el de Acapulco, Chilpancingo y así paulatinamente, o de manera cronológica o ordenada o escalonada, para buscar mejor el término, espacios especiales que puedan atender este tipo de casos. Paso al tema de educación, nos vamos a alinear a lo anunciado por la federación, en el estado de Guerrero a partir del próximo lunes se iniciará el receso, no son vacaciones, es un receso por las condiciones del tema del coronavirus. He estado platicando con el Secretario de Educación, nosotros queremos actuar en la ruta también de organizar varias cosas, hasta en la familia que tienen que organizar y que requiere por supuesto también de una serie de acciones y de informaciones hasta con los propios alumnos, especialmente con los menores. Yo le voy a pedir al Secretario que me haga favor de comentar lo que hemos estado platicando y qué es lo que va a hacer. Adelante.